Si lo decíamos al inicio, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le pidió a los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti que lo acompañen a la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil, esto va a ser el próximo 1 de enero. Lacalle Pou y Mujica se habían reunido hace algunos días en la residencia de Suárez y Reyes, según informó el semanario Búsqueda, y según detalló en su momento del semanario, el presidente y el expresidente Mujica conversaron sobre diferentes temas de actualidad. Vamos a estar hablando sobre este viaje a Brasil y otros temas de la agenda política con el propio expresidente José Mujica, a quien tenemos del otro lado. Mujica, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlos y a través de ustedes la audiencia. Buen día, Mujica, ¿qué tal? Gracias por hacerse el tiempo. ¿Cómo fue esa reunión con Lacalle Pou, Mujica? ¿Fue una reunión directamente para poner sobre la mesa esta propuesta de ir juntos a Brasil o fue una reunión que se propició por todos los temas que están hoy en día en la agenda política? Lo que fue, fue y pasó. Y yo no le voy a decir nada. Arrancamos bien. Ahí surgió la posibilidad del viaje y punto. O sea, la posibilidad del viaje no estaba sobre la mesa en la previa. A veces hay conversaciones que deben de quedar en el ámbito reservado. Esta es una. Bien, ya vamos a tratar de hurgar un poquito más ahí de todas formas, pero vayamos al viaje. ¿Por qué le pareció? Usted de todos modos iba a ir a la asunción. Usted podrá, querido, usted podrá hurgar todo lo que quiera, pero yo no le voy a decir absolutamente nada. Está perfecto. Con respecto al contenido de la reunión. Bien, vamos a ver cómo le encontramos la vuelta. Ahora, ¿usted iba a ir a Brasil de todos modos? ¿Es pública su buen relacionamiento con... Sí, había recibido una invitación del presidente Lula. La tengo en mi poder, pensaba ir. Estaba tratando de disparar al aeropuerto de San Pablo porque es una penalidad. Y en ese interín me llegó una llamada del señor presidente del Uruguay y decidí acompañarlo. En estas horas, Mujica, se ha conocido que el presidente brasileño Jair Bolsonaro no se va a quedar en Brasil para darle el mando a Lula. Esa actitud contrasta mucho con lo que va a ser la delegación uruguaya, ¿no? El presidente de la calle POU, acompañado por Julio María Sanguinetti, el ex presidente Sanguinetti, y por usted mismo, dando una imagen del sistema político uruguayo completamente distinta a la del brasileño. A veces, en el fragor de la discusión política, sentimos que estamos cerca de esos abismos que tienen nuestros vecinos. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, es un peligro y en todo lo posible hay que intentar mantener la capacidad de diálogo y el respeto mucho de los mutuos, de los actores políticos, cualquiera sean las diferencias. Y no sumar el caudal de subjetividad que se da en otras partes que después creo que termina torpedeando la viabilidad de la propia democracia, porque la democracia representativa, sin diálogo, sin intercambio, sin la posibilidad de acuerdo, tiene patas muy cortas en un mundo que cada vez se entrecruzan más cantidad de intereses, más dificultades, y si los sistemas políticos no tienen un grado de apertura que les permita intercambiar, la democracia queda condenada, se transforma en una carátula. Y pienso que hay que hacer todo lo posible para que las inevitables diferencias no se transformen en grietas subjetivas que después los actores políticos ni siquiera pueden hablar normalmente. Por lo menos es lo que pienso y trato de contribuir humildemente en lo que pueda. ¿Estamos en el camino correcto o estamos paso a paso, más lento como somos los uruguayos, y por lo menos yendo hacia esa grieta que usted hablaba? Es un peligro latente. El Uruguay se caracteriza que algunos defectos que pasan en otra parte luego aparecen un poco más tarde en el Uruguay. El miedo está latente y creo que hay que tener actitudes que traten de trabajar en contra. Mujica, me gustaría preguntarle sobre cuál es su reflexión o su valoración en relación a lo que viene siendo el gobierno de Luis Lacalle Pou, que estuvo marcado por una primera parte donde aumentó mucho su popularidad como resultado de la gestión de la pandemia y también que contó con el respaldo de la ciudadanía en el referéndum de la LUC, pero una segunda parte de gobierno que es la actual, donde viene atravesando una crisis muy importante que implica el caso Azteciano, el Marcet, las tensiones a nivel de la reforma educativa y también por la reforma jubilatoria. ¿Qué reflexión general le merece de su mandato? Naturalmente que gobernar no es sencillo y hay que navegar por agua siempre tormentosa. En la sociedad existen contradicciones y creo que el señor presidente que ganó las elecciones y eso lo legitima, tiene el derecho a impulsar las políticas que considera que son más adecuadas. Desde luego, en el fondo tenemos una discrepancia que si uno la trata de esquematizar es bastante sencilla, pero tiene la brutalidad de todo esquema. Esa visión de que la sociedad va a superar sus dificultades tratando de premiar a los maya oros y esperando de que algún día exista algún derrame hacia abajo, creemos que es una mitología que en realidad nos explica. Y la economía ha repuntado, hemos transcurrido un año y medio, dos años de precios de película con respecto a lo que se vende al exterior. Una relación de intercambio fabulosa y sin embargo, el grueso de la sociedad humilde y trabajadora no ha visto beneficios al respecto porque, bueno, hay otra visión y ahí es donde está la gran discrepancia. No dejo de entender que las fuerzas del capital para que se inviertan tienen que tener un panorama despejado y promisorio, pero también hay que entender que el capital no reparte porque les guste, sino que tiene una visión conservadora y si los gobiernos no picanean para que se distribuya, no se distribuye. Y acá está la contradicción que creo que es esencial. Lo demás puede ser discutible. Con respecto a lo que me pregunta que ha pasado con el caso Astesiano, le tengo que aclarar que cuando esto empezó, pensé de que era una clásica valencia burocrática típica del Uruguay y me equivoqué feo. Era una cosa mucho más grave, que me duele enormemente y no voy a echar leña al fuego y espero que haya decisiones. Me duele mucho por la imagen del país, por la realidad del país. Pensé que esas cosas no podían pasar, más bien lo que podía pasar, hablando sencillo para que la gente entiende, que nos pelotudiemos burocráticamente. Pero acá ha habido una acción de mala fe que nos ensucia no solo al gobierno, como sociedad. ¿Y es la calle Puebla el responsable? ¿Qué? Le tendría que decir, querida, calcule, dijo la Canaria, porque uno tiene al lado al que elige y eso no tiene vuelta. Pero concedo que los humanos a veces nos equivocamos en las valoraciones y metemos la pata. Creo que es un caso de ese tipo y bueno, pero no quiero ahondar en el tema. Cuando dice no quiero ahondar en el tema de una forma, contrasta con la posición que ha tenido el Frente Amplio en general, que pide explicaciones y responsabilidades políticas por el caso Estesiano, también por el caso Marcet. Hace algunos días conversábamos con Fernando Pereira y reclamaba la renuncia de las jerarquías en Cancillería y en el Ministerio del Interior. ¿Usted está efectivamente en otra postura? ¿Entiende que el Frente Amplio debería pararse de alguna forma? Yo no estoy en ninguna otra postura, yo estoy jubilado, estoy fuera de la cancha, no soy un actor de primera fila, no estoy en el Senado. Tengo pasión política, pero no soy otra cosa que un viejo retirado y no me quiero meter porque sobran actores y necesitamos mirar esto con otra distancia alguno y yo estoy en eso. Mujica, pero uno de los temas importantes del caso Estesiano es el del otorgamiento de pasaportes uruguayos con documentación fraguada. Eso comenzó en 2013 según la investigación que ha hecho la policía y la fiscalía que era durante su gobierno. ¿Se siente de alguna manera implicado o responsable de alguna manera? Yo creo que empezó muchos años antes y hay elementos. Si usted trabaja y junta las contradicciones se va a dar cuenta de que venía de antes. Pero esperemos que la justicia camine y haga la investigación. De todas maneras, si empezó antes igual transcurrió durante su gobierno también, ¿no? Sí, es posible que haya acontecido y seguramente que no teníamos ni noticia. Decía recién que usted está por fuera, no del Frente Amplio, pero ya no en la primera línea. ¿Cuál es el rol concreto entonces que entiende que debe jugar en este momento usted? Yo soy un viejo pasivo que trato de no meterme donde no me convocan. Y en todo caso voy a donde me convocan y pueda dar más bien un consejo. El papel de los ancianos es dar una opinión y que otros resuelvan. Y no intentar ser un actor de primera fila. He dicho mil veces que el mejor dirigente en la lucha política es capaz de dejar gente que lo suplante en el tiempo con ventaja. Yo apuesto al porvenir y al procesamiento de nuevas generaciones. He hecho lo que he podido en ese sentido. Y llegó, como hay un tiempo para llegar, hay un tiempo para irse. Y yo estoy en esa. Soy más bien, si usted quiere, una figura decorativa que a veces da alguna opinión sin pretensión de que acuerden con lo que uno opina. Por ejemplo, dije, me asusta la evolución demográfica del país. Y creo que dentro de 20, 25 años va a haber un problema con la cantidad de viejos que va a haber. Y había que empezar a luchar por establecer un fondo. Por ejemplo, si aparece petróleo, si aparecen recursos de la minería, que todo el sistema político se sacrifique, que no toque esos recursos y que los invierta para entrar a suceder en el futuro la situación de los viejos. Me dijeron que estaba bien, pero no me dieron pelota, ni me van a dar pelota. Porque pensar 20 años para adelante es una cosa imposible en este país. Bueno, por lo menos doy la opinión. Después verán lo que pasa. Mujica, el alejamiento de Astori del Frente Amplio supuso una pérdida de un contrapeso que existía dentro del FA, que resultaba ser muy atractivo para el electorado moderado, para el electorado medio. Y esto coincide con una dirección que hace Fernando Pereira que tiene una postura bastante más radical de lo que estábamos acostumbrados a ver en el Frente Amplio. ¿Qué tanto pierde el FA entonces con el alejamiento de Astori y qué tanto gana o pierde con la dirección de Fernando Pereira? Fernando Pereira no es ningún radical. Está en el medio de una lucha tempestuosa. Su manera de pensar, la conozco, no va a cambiar de filosofía de la noche a la mañana. Lo que pasa es que está en un entrecruce y a veces tiene que ser duro. Pero fíjese que Fernando Pereira es católico. Fernando Pereira es un devoto creyente. No es un laico como yo. Es un hombre tremendamente moderado y cauto. Que esté a veces utilizando un lenguaje medio duro y crítico, de ninguna manera cambia la filosofía que transcurre en la intimidad de su estructura mental, política y sensitiva. Por el contrario. Pero pienso que la retirada del compañero Astori es sinceramente una pérdida. Una pérdida importante. Pero creo que en lo que fue el astorismo, en lo que fue esa corriente tan importante, existe gente que va a cumplir y a cubrir su papel. La vida transcurre. Los hombres aparentemente fundamentales pasamos a retiro o nos tomamos la de Villa Diego. Y la vida continúa. Ese espacio existe, va a seguir existiendo. Es importante, lo precisamos. Y espero que tengamos el grado de apertura para incluirlo. Espero que nos acompañe, nos contribuya a moderar, a veces nos dé racionalidad y que haya nuevos actores que lo representen en esta corriente que se llamó Frente Amplio, se llama Frente Amplio. Y que en realidad fue la salida de una izquierda tradicional que empezó a entender que había en otras tiendas gente que servía, que era útil, que era necesario y que había que juntarse con ella. Creemos que esa filosofía se mantiene, que el país no es propiedad de un círculo definido de izquierda cerrada, sino que el país es un paquete muy complejo socialmente y que necesitamos la participación de mucha gente. En esa gente, por supuesto, que está lo que se puede llamar el asterismo y está gente que todavía no llegó y anda por ahí. Yo me defino de izquierda... Pero no soy tan sonso como para creerme dueño de la verdad absoluta. ¿A qué se refieren con eso? No me refiero a nadie. Me refiero a que la vida me enseñó que hay cosas que para resolverlas tengo que acudir a veces a gente que en muchos aspectos puedo tener distancia. Pero si yo le cuento con quién aprendí los dramas que tiene el transporte de grano, usted se va a reír. Si le cuento que para tener una idea de lo que pasaba con el trigo y con el maíz, tenía que llamar por teléfono a determinadas personas para entender, a pesar de que tenía al lado todos los técnicos de Opipa y etcétera. Y así sucesivamente se va a dar cuenta que en la vida hay que ser abierto para entender las complicaciones que tiene una sociedad. Y eso lo sigo manteniendo hasta hoy. Mujica, volviendo a la situación del Frente Amplio, los distintos espacios que conviven ahí y el proceso de renovación de liderazgos que se está dando en el Frente Amplio, ¿usted cómo imagina o cómo entiende desde su rol de viejo de la tribu que debería darse esa construcción hacia el 2024? Por ejemplo, en lo que refiere a cuántas candidaturas debería llevar el Frente Amplio y cómo dejar correr y jugar a los nuevos liderazgos que están emergiendo. Seguramente que el Frente va a llevar tres o cuatro candidaturas. De repente me quedo corto. Y el pueblo frentista elegirá lo que corresponda. Y después habrá que cerrar filas al tras del que diga la mayoría. Será así y está bien que sea así. Si elegimos un puñado de dirigentes dentro de una pieza, corremos riesgos de equivocarnos. Si elige el pueblo, nuestro pueblo, también corremos riesgos de que se equivoque. Pero en definitiva, más vale equivocarse con el respaldo de la gente que con la soledad en nuestra conciencia. Porque en definitiva, los pueblos son los que pagan el costo. Por eso me parece que la decisión democrática será la más correcta y lo que la gente diga tendremos que acatar. Mujica, la última vez que lo visité en su chacra allí, usted me dijo que había decidido que del pasado no hablaba más, pero el pasado sigue estando en el presente y sigue jalonando hechos cotidianamente en la actualidad. Lo más nuevo ahora es la presentación de un proyecto de ley enviado por primero una minuta del Parlamento al Poder Ejecutivo. Ahora el Poder Ejecutivo lo envía al Parlamento para resarcir moral, económicamente y socialmente a las víctimas de grupos armados, entre ellos la guerrilla. ¿Qué opinión le merece? Bueno, lo que primero me parece raro es la oportunidad del momento. Pudieron haberlo hecho antes o hacerlo un poco después. pero surgió como de estampida. No me hace pensar bien, pero no tengo elementos objetivos. Segundo, no tengo idea de lo que va a ser el paquete, porque puede haber casos que sean justificados, pero me parece que no pondrán a Milo o a los dueños de la Monti dentro de eso. Veremos después, cuando baje a la cancha, cómo se da. en todo caso, me falta muchísima información. Este es un tercer intento desde el sucesivo gobierno, lo había intentado el presidente Jorge Valle, lo intentó luego Tabaré Vázquez en su primera presidencia. ¿Usted ahí también lo veía bien o cómo lo vio? Yo no soy el más indicado para opinar de esto, porque soy parte de la historia del Uruguay desde ese punto de vista. es inevitable que mi visión esté ineludiblemente flechada. No puedo ser seguramente objetivo, por eso prefiero ser cauto, porque soy consciente de mis limitaciones. Bueno, justamente muchas de esas víctimas son víctimas del MLN, por eso es verdad, usted no está en una condición de ser el más objetivo, pero le toca de cerca, digo, la pregunta sería cómo se siente respecto a las familias de las víctimas del MLN. Mire, en estas cosas el tiempo pasa. Hace muy pocos días en Alemania condenaron a una mujer de 90 y pico de años que estaba en una silla de rueda y tenía deuda de la Segunda Guerra Mundial. parece que los sistemas jurídicos del mundo a veces no se quieren olvidar o hay que olvidarse en algunos casos y no olvidarse en otros. Todo depende de quién tenga el poder, ¿verdad? es decir, la historia se mira desde el ángulo en que uno está y cuando uno ha sido actor no es el mejor personaje para opinar con subjetividad. Dejemos esos juicios a los historiadores y no a los que hemos sido luchadores en esa escena concreta porque nuestra opinión está está teñida por lo que hemos vivido. Mujica, usted fue diputado, fue senador, fue ministro, llegó a ser presidente de la República, ahora es jubilado y antes de todo fue militante, guerrillero y preso político. ¿Cuál de todas de estas etapas de su vida es la más memorable? ¿La más memorable? Mi hija, la más memorable ¿Está pensando? Piense, 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 piense tranquilo. Cuando las, la más memorable era cuando las tripas eran jóvenes y me empecé a enamorar y sentí el vértigo de la vida que me sacudía las venas y la existencia. No la dejes pasar, vívela con intensidad y que después te va a quedar la melancolía y la nostalgia. ¿Se pone seguido melancólico y nostálgico? ¿Cómo? Si frecuenta la melancolía y la nostalgia. Por supuesto, soy un tanguero de alma. ¿Y el tango de nostalgia? Y la vida es nostalgia y la poesía tiene mucho de nostalgia. Pero también la vida es por venir, es mañana. La naturaleza nos puso los ojos hacia adelante. Hubiera sido útil tener un ojo hacia atrás para cuidarse la espalda. Pero lo pasado pisado, hay que cargar con el fardo y hay que vivir para la esperanza de mañana. Y si nuestro mañana es corta por la edad que tenemos, hay que pensar en el mañana de los que van a venir luego de nosotros. Mujica, lo traigo un poquito de vuelta al viaje a Brasil. En los últimos tiempos, no sé cómo definirlo, pero hubo una serie de gestos de acercamiento sanguinetti, la retirada, por ejemplo, en conjunto del Senado, el libro que se acaba de publicar de los periodistas Gabriel Pereira y Alejandro Ferreiro en el cual los entrevistan en conjunto y conversan. hay una imagen ahí que me impactó mucho que es que en una de las entrevistas se retiraban juntos caminando por la calle agarrados del brazo los dos expresidentes y la gente miraba sorprendida. O sea, con sanguinetti últimamente ha habido una serie de gestos que no quiere decir que coincidan políticamente, pero humanamente me parece que se han acercado. En cambio, con el presidente de la calle de Pou, usted ha sido crítico de esa relación, ha dicho que el presidente es soberbio, ha dicho que no hay química, ha dicho que le parece que le tiene bronca. ¿Este viaje en conjunto marca lo que puede ser un cambio de relación con la calle de Pou? ¿Ya cambió con este gesto o simplemente es un servicio que usted hace a los efectos de lo que hablábamos al principio, a los efectos de dar señales de que el Uruguay no tiene una grieta, de que el Uruguay aún conversa, el Uruguay aún es un sistema político integrado? ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿Las dos cosas juntas, solo el servicio puede cambiar la relación con la calle Pou? Yo tengo una actitud abierta en general, siempre. Si otros no la tienen, es su forma de ser. Pero mi actitud abierta hacia el doctor Sanguinetti es en general abierta hacia todos los que participan en política. Con Sanguinetti nos separa muchísimas cosas, pero nos une la edad. Somos dos veteranos que están por una por salir. y eso crea ciertas identidades. Pero también animales políticos, creo que mutuamente tenemos conciencia de que hay que hacer todo lo posible para que la grieta, las diferencias no se transformen en un abismo. y entonces creo que hay una actitud política mutua que espero que se contagie. Yo tenía amistad con la Rañaga, una amistad muy fuerte con la Rañaga, cultivé una amistad muy fuerte con Achugarri. No se puede transcurrir en política y no tener amigos de la avenida de enfrente que son los que le ayudan a uno a tener un panorama mucho más amplio y menos sectario. Bueno, sigo manteniendo esa manera de ser. Si yo le muestro a la gente que viene a mi casa las cartas que me llegan, se va a reír, es como para escribir una novela. Esto parece a veces Lucía usa un término que es redisible que viene de la filosofía griega. Y bueno, tal vez hay un poco de temperamento abierto en mi forma de ser y también lo expreso en todo esto. quiere decir que hay una mezcla. En esta postura existe una mezcla. No abdico a lo que pienso pero estoy abierto a mantener relaciones con todo el mundo. Pero no me contestó si mejoró la relación con la calle de pobo o se abrió el panorama o solo es un gesto político. Yo creo que ha mejorado porque de lo contrario no me hubiera invitado el señor presidente. De mi parte la tranquera está absolutamente abierta. Entonces dice que el que abrió la tranquera y la tenía cerrada fue él. Yo no dije nada usted interprete. Bien. ¿Usted no interpreta lo mismo? El tiempo pasa y los seres humanos aprendemos. ¿Está aprendiendo el presidente entonces? Sigo interpretando. Mientras usted viva estará aprendiendo. Bien. Y le va a pasar al presidente y nos va a pasar a todo. ¿Qué le dijo Lula si llegó a intercambiar con él a propósito de esto de que ya no vaya usted en calidad de amigo de Lula como pensaba ir sino en este viaje en conjunto con el presidente de la república? No, yo con Lula no he hablado. He hablado con un íntimo amigo político que me vino a ver. Tengo un panorama de lo que piensa. Lo que piensa el señor presidente no sé si lo podrá ejecutar porque vaya que dificultades va a tener. Pero le da mucha importancia a la política internacional. Y en ese sentido ¿qué implicase? Va a pelear va a luchar porque poder progresar y acordar con Europa el acuerdo acordado del Mercosur que está acordado teóricamente pero está lejos de cumplirse y la política de la Amazonia era por lo menos un pretexto sé que va a dar una batalla tengo idea de que se va a preocupar de mejorar los términos de intercambio en una media docena de productos con China va a tratar de impulsar una política desde ese punto de vista y va a tratar de tener una relación lo más abierta que pueda con todo el mundo sé que va a viajar a Estados Unidos y creo que el 24 viene a Buenos Aires y voy a hacer lo posible para ver si se de pasada se da una vueltita por el Uruguay ¿Tienen cargadas las gestiones? ¿Fue parte de esa conversación con la Calle Pou? No es es una idea es una idea que me ha transmitido alguna gente cercana mía y otra no tan cercana y me parece que puede ser útil y creo que sería muy útil que charlara distendidamente con el presidente y para los planes de inserción internacional de Uruguay ¿qué implica la llegada de Lula a la presidencia de Brasil? Bueno Lula tiene que lidiar con muchas cosas lo que pasa que Lula tiene peso internacional eso es incuestionable y Brasil tiene que cargar con ese peso y como decía el doctor Herrera la política internacional es un conjunto de círculos concéntrico y el primer círculo que nos debe preocupar son los vecinos por lo tanto las relaciones de Uruguay con Brasil creo que son importantes y hay que humildemente de ayudar en todo lo que se pueda después el tiempo dará lo suyo muy bien José Mujica le agradecemos muchísimo estos minutos en esta les agradezco yo muchacho muchas gracias volvemos a conversar en cualquier momento y hasta siempre y suerte igualmente y buen viaje el primero de enero muy bien